Hola, buen día, bien, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, un placer, un placer, gracias a vos por el tiempo. Y como para conocerte un poco, en el comienzo de la charla, contanos, ¿hace cuánto que sos periodista y que te dedicás específicamente al turismo? En realidad, antes de la pandemia y durante la pandemia, como que tuve más tiempo a dedicarme, y bueno, siempre me gustó escribir sobre viajes. Empecé con un blog, y bueno, el blog fue abriendo otras puertas. Bueno, y acá estoy, ahora estoy en la Organización Mundial de Periodismo Turístico, bueno, con ustedes como columnista, y he estado en otras revistas. Así que bueno, y hace poco publiqué un libro que también tiene que ver con los viajes. María, un placer saludarte, parte de la familia, como bien decías, de 360.travel, con notas hermosas que hemos tenido la posibilidad de leer en nuestro portal web 360.travel. Bueno, ¿qué te provoca justamente esta nominación, este galardón? Porque ya podés ganar o no, pero el hecho de que te nominen, imagino que es una victoria. Es un estímulo, es un mimo, es una alegría, y bueno, esta nominación en particular tiene mucho que ver con mi historia de vida, porque la nota esa es una nota sobre la iglesia sueca, que también salió en la revista, así que bueno, es como doble, es doble la alegría, porque tiene que ver mucho con mi historia de vida. Bueno, recién leía un poco lo que significa y las formas de escribir cada una de tus entrevistas, o por ahí cuando nos cuentas de distintos lugares. Me gustaría saber un poco cómo encarás, tenés una preparación previa, tenés un estilo que lo has ido buscando con el tiempo, o simplemente volcás en el papel o en la entrevista o en la nota lo que surge en el momento. Ambas cosas. A veces estoy en un paseo familiar y, no sé, en el campo y descubro una pulpería y, bueno, en ese momento voy y hago la entrevista, las notas, saco las fotos y ya tengo claro que esa va a ser mi próxima nota. Bien. Después mi estilo es, obviamente lo periodístico siempre está, lo que es noticia, después uno va desarrollando a partir de cierta técnica periodística, pero intento que sea también que tenga, digamos, el espíritu de lo que a uno le despierta, ¿no? Ese lugar o esa persona que estamos entrevistando, la historia de vida, lo que uno elige como noticia para esa nota. María, qué importante, ¿no? El rol, tu rol en particular de visibilizar muchas veces cosas que están ocultas para muchos, darle voz muchas veces a personas que no tienen voces para muchos y también reflejar un poco en tus notas lo que viviste o tu historia. ¿Cómo ves esto de justamente visibilizar, dar voz? ¿Qué te provoca mostrarle a la sociedad cosas que, como decíamos, para muchos quizás están ocultas, para otros lo conocen, pero vos das ese papel, informás, mostrás, comentás a la gente estas cosas? Para mí es un gran placer. O sea, yo me siento muy bien cuando justamente le estoy dando voz por ahí a alguien que empieza con un emprendimiento o que ya está ese emprendimiento y no es tan conocido. Y bueno, no solo es lindo hacer la entrevista, escribirlo, volcarlo, publicarlo, sino también todo lo que es el feedback que se produce, ¿no? Lo que viene después. Se generan muchas cosas por ahí con una nota. Que más gente conozca el lugar. En este caso podemos hablar de la pulpería de Bowin, que es una pulpería que si bien hace muchísimos años que está, que abre y cierra, el dueño nuevo hace ocho meses que abrió. Y bueno, que se genere, ¿no? Justamente eso. Después las historias de vida, en particular, por ejemplo, con un sanjuanino que conocí que guía turístico, también darle voz a través de una nota a una persona que no solo hace conocer la provincia como nadie, porque ama su provincia y sabe, sino también justamente que la gente sepa que puede contactarse con él y generarle eso, que tenga más trabajo, por decirlo de alguna manera. La última de mi parte tiene que ver con esto y aprovechar desde tu experiencia. Nosotros siempre preguntamos y nos gusta conocer opiniones con respecto a los influencers y los influencers que por ahí empiezan a volcarse en el mundo del periodismo, quizás a trabajar de eso sin ser eso, pero sí siendo influencer y teniendo esa capacidad de poder llegar tanto a la gente de una forma u otra. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los influencers y influencers que por ahí trabajan a la hora de comunicar o por ahí hasta incluso hasta de entrevistar? Creo que es válido que cada uno tiene su estilo, su manera de comunicar. Y en mi caso en particular intento ser fiel a mi estilo, que no tiene que ver justamente con los influencers. Pero bueno, creo que todo es válido, que tiene que ver con cómo se siente uno haciendo el trabajo de comunicador, de periodista, en este caso, en este caso, en el comunicador. Creo que va por ese lado. Tener claro qué quiere uno y cómo se siente uno para poder estar cómodo en su estilo, en su manera de comunicar y de hacer periodismo. Y no tener que hacer lo que todos hacen para tener más seguidores. Y bueno, eso es lo que yo creo. Hay influencers que hacen un trabajo de manera excelente y bueno, creo que hay de todo, como en todo. Sin dudas. Bien. María Celina, nada, queríamos tenerte. Nos gustaría tenerte un poco más seguido. Sí. Nos gustaría tenerte un poco más seguido. Entonces, quizás hay una propuesta que por ahí unos atrevidos los conductores, porque ellos los tiran porque les gusta a ellos. Pero es un lujo tenerte. Y felicitarla también por el libro Retazos de un diario de viajes. Tenés que leerlo, ¿eh? Lo voy a leer. Lo voy a leer. Lo voy a leer. Pero más que nada, agradecerte por formar parte de la gran familia de 360.travel. Esto de pasaporte abierto nos llena de orgullo y creemos y estamos plenamente seguros de que lo tenés totalmente merecido. Así que queríamos por ahí que la gente conozca tu cara, conozca la cara de esa persona que hace tanto por 360.travel. Gracias. Gracias y felicitaciones a ustedes también. Por el trabajo que hacen. Lo sigo todo el tiempo. Muy buenas todas las notas y, bueno, así que a seguir. La admiración es totalmente recíproca. Así que vamos a seguir en contacto. Te mandamos un abrazo muy, pero muy grande, ¿eh? Bueno, gracias. Igualmente. Gracias, chicos. Bueno, María Serena... Gracias. 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 Gracias.